Bueno, la obra de teatro es quien hace la diferencia, una obra de teatro que se hizo desde el galpón, desde la unidad de SIDA y enfermedades de transmisión sexual del hospital y colabora gente que por ahí no está trabajando puntualmente en la unidad, pero sí pertenece a otros servicios como trabajo social, el Ministerio de Salud, bueno, un montón de otra gente. La obra se trata sobre la discriminación, especialmente la discriminación que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, como se puede dar en una farmacia y que entran distintos personajes. Y con respecto al VIH SIDA, lo que por ahí en lo cotidiano pensamos, que no nos va a pasar, que bueno, este sí tiene, este no, y cómo circula el VIH desde atrás, desde atrás, cómo va enganchando a todos los personajes. La idea es transmitir que, bueno, que todos nos tenemos que cuidar, que todos podemos en algún momento tener el virus del VIH y que por tanto tenemos un método que es el preservativo, que lo tenemos que tener siempre. ¿Y a qué llegó esto de hacer esta obra para la gente? Este, el objetivo es el de siempre, digamos, el que el galpón y el hospital, junto con el hospital, la unidad de SIDA, vienen desde hace 16 años, que es promover la salud y que exista la prevención para que el VIH y otras infecciones de transmisión sexual no sigan apareciendo y que se pueda detener de una vez por todas la epidemia también, especialmente en nuestra comunidad de Viedma. Igualmente la obra estuvo en otras localidades de la línea sur, que también estuvo muy buena, porque por ahí al estar alejados no tienen tanto alcance a estas cosas. ¿Y por qué llegaron a esto de hacer esta gran obra? Y se llega porque muchos profesionales se juntan y gente también que tiene interés en esta temática y sobre todo en esto, en que las personas de nuestra comunidad estén bien y tengan salud y estén informadas y siempre con información uno puede elegir y optar. Si uno ignora, digamos, no puede elegir. Entonces la idea es que uno esté informado para poder elegir qué es lo mejor para uno. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias José. Gracias. 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 Gracias.